Transilvania Ingeniero Porque si digo La mera mera Ahora vale Que se lo diga A toda la gente de Pensilvania A la gente de Chicago, Illinois A la gente de Central Bienvenidos Rache Ya, ya, otra vez Rache Vaya por la buena Mira lo más, que bonito Que no necesito, compadre Producción de Banda Bucanera Que rico Todos los, compadre Recordando A toda la gente bonita por allá A la gente de Yuridia Salvatierra A la gente de Cacalote A toda la gente de La Noria, compadre, seguro Y como siquiera mi combo lo quiero Primero mis amigos, o sea A la gente de Celaya La raza de Llanogrande Que retumbe la mera mera Vamos, 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 vamos Adiós 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 ¡Adelante!